Y hoy nos toca una vez más sección de retro gaming, para que ahora la gente que nos escucha Que sois más mayores, os sintáis viejos, y la gente que nos escucha que sois más de mi edad, por ahí Os culturicéis de una puta vez Buenas tardes, Sergio Hola, Gaiska, ¿qué tal? Te estoy poniendo el límite muy arriba ya, o sea, tienes que culturizar a gente y hacer sentir vieja a otra gente No, pero hoy hemos venido con algo más moderno, casi que es de hoy día A mí cuando me trajo Aitor Marañón, un saludo a Aitor Marañón, el Far Cry 3 para Xbox 360, culturizando a un Gen Z Fue ya potente, ¿eh? Con eso te lo digo Que sea juego, es como del 2011 o así El Far Cry 3 no estoy seguro, te lo puedo decir, pero sí que es verdad A ver, 2011 no es tan viejo, porque el Counter Strike o el Minecraft son del 2012 Esto es de 2012, fíjate Del noviembre de 2012 Joder, ¿Far Cry 3, Minecraft y Counter Strike Global Offensive en el mismo año? ¡Qué gran año! Tu necesidad de ser culturizado no termina en ningún año No, no termina en ninguna parte Te falta mucha cultura Bueno, termina en el momento ya en el que estoy empezando a conocer la industria entera Sí, o sea, a partir de 2020, 2019, ya, cuidado Ojo Cuidado, porque a lo mejor te enseño yo más a ti, niño Ojo Cuidado Ojo ¿Qué nos has traído hoy, Sergio? Bueno, pues hoy voy a enseñarlo a la cámara Hoy os he traído el primer Gears of War Para la consola de Xbox 360 Que salió más o menos a finales de 2006 Yo lo compré en 2007 Y bueno Ahora la saga Gears of War Pues es una de los buques insignias de Microsoft Aunque sí que es cierto que todavía la quinta parte ya es de hace un tiempo Pero este juego En el momento en el que se presentó en el E3 Con un trailer de apenas un minuto Fue una auténtica locura Yo, bueno, no sé Igual lo vamos a poner Igual lo vamos a ver Y más allá de eso No solo lo vamos a ver Sino que lo vamos a escuchar Y vamos a reaccionar a ello Y si nos quieren tirar el vídeo por copyright Inténtalo, YouTube Inténtalo Chills Que putísima maravilla Si no os suena esta canción Y tenéis miedazo más No habéis tenido puta infancia Que conste Esta canción tiene un drop en algún sitio Un drop Un drop Un cambio de ritmo Es posible Pero es posible también que no salga en este trailer Es posible Qué brutal Qué brutal Qué locura ¿De qué año estábamos hablando? Del 2012 Noviembre de 2012 Xbox 360 No, este juego es de 2006 El trailerista que hemos visto es de 2006 Lo que he mirado, ¿qué coño es? Ah, el Far Cry 3 Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Pues para ser 2006, ojo, ¿eh? Es que Joder, estaba muy bien Daros cuenta que la Play 3 llegó en 2007 aquí a España Con lo cual La ventaja que adquirió Xbox En el momento en el que presentó este videojuego Fue espectacular Porque no solo por el trailer que acabamos de ver Sino que tú luego cuando te ponías a jugar En esa época todavía no era muy normal Por ejemplo, el tema de jugar a esconderte, ¿no? A quedarte detrás de una pared Al atacar justo cuando Y este juego Pues empezó a ser muy táctico en ese aspecto Y luego sumamos unos gráficos Como habéis podido ver en el trailer Que eran espectaculares ¿Para el 2006? Sí, sí Además era justo también en ese momento Se dieron bastantes Se dio también la casualidad De que en el 2006-2007 Fue también cuando la gente empezó a comprar Teles de pantalla plana de alta definición Yo este juego, por ejemplo Lo jugué en tele de tubo Pero luego también Cuando tuve mi primera tele de LCD Lo volví a jugar Y si me había parecido espectacular Jugando en tele de tubo Ahora lo es más En ese momento me pareció increíble Imagínate jugarle en una IPS de hoy en día Locurote Bueno, ahora es compatible también Con la Xbox One y todas estas cosas Entonces se puede ya en 4K De hecho, vamos a culturizar a niños rata Aquí pone Epic Games Y no es el Fornite Sí Correcto Sí Y luego también, sobre todo Era espectacular O sea, ya Si gráficamente, jugablemente El sonido y todo era espectacular Lo que lo redondeaba totalmente Era que podías jugar Todo el juego de principio a fin Con un amigo Cada uno jugando desde su casa Yo recuerdo que este juego Me lo habría pasado como Online 4 o 5 veces online Jugando con diferente gente Todo el juego Y lo... Dime, dime Que me has comentado antes Para comentar Que esto me lo vas a tener que explicar ahora Si os fijáis Aquí en las movidas Aparece sí El loguito de Epic Microsoft Luego el 18 Plus de Peggy Y aquí pone expresamente 60 Hz Si le damos la vuelta al juego Nos pone atrás Para uso únicamente En sistemas de entretenimiento Xbox 360 Que tengan la designación PAL Y televisores con sistema PAL Equipados para una señal de 60 Hz Esto me lo vas a tener que explicar Bueno, pues esto Los 60 Hz Digamos que es Las veces que refresca un monitor En un segundo Sí, los FPS me los conozco Entonces... No es exactamente No es exactamente Pero funciona igual Esto es un concepto analógico Sí Porque cuando se habla de PAL Y de NTCS Ah, eso es a lo que te voy ¿Qué es eso? Y de SECAM y tal Son conceptos analógicos O sea, ¿qué es esta movida? Pues es un tipo de vídeo Que había implantado en Europa Que tiene una altura de... Me voy a poner yo mi cámara Que tiene una altura de líneas concreta Y que al ser analógico Tenía que ir en fase Con la corriente alterna Con el refresco del monitor Y con la corriente alterna Que se usa en Europa Al final lo de los 60 Hz Viene de eso Se utilizó, sí O sea, digamos que no tenía por qué ir Pero aquí en Europa Se utiliza 50 Hz Para la corriente alterna De los enchufes Entonces por eso Digamos Pues cogieron aquí El 50 Hz ¿Qué pasaba? Que tú un juego Por ejemplo Una versión de un juego Super Nintendo Como el que hemos visto En estos programas Si tú cogías la versión americana Él funcionaba 60 frames por segundo De forma interna ¿Qué pasaba? Que los programadores En ese momento Pues eran vagos por sí Entonces cuando hacían la conversión Los programadores Siempre hemos sido vagos Entonces lo que pasa Es que cuando hacía la conversión A juego europeo El juego En vez de ir a 60 frames Iba a 50 Con lo cual perdías Un 17% de velocidad Iba más lento Claro Es lo que ocurre Con los juegos antiguos Cuando tú coges un juego Que tiene que ir a 60 frames Y lo juegas Por ejemplo Dices no Pero es que mi monitor Va a 144 Lo subes a 144 El juego va a toda hostia Bueno, sí, sí Si estaba mal hecho Claro Entonces En este Bueno, cuando se hacían estos juegos Para pantallas analógicas Sí que es cierto Que tú intentabas pintar Y hacer Mover los personajes Hacer la lógica del juego Y entonces te quedas esperando A que el monitor Acabara de hacer su scroll Entonces cuando volvía Otra vez a empezar Hacías otra vez Todos los movimientos De los frames Bueno El caso es que durante mucho tiempo Pues juegos de Play 2 Por ejemplo Tú cogías una versión americana De un juego Y una versión europea de otro Y el americano era mejor Porque iba a más velocidad Era más fluido Era como si tuviera más potencia Como tenía que ir Básicamente Como tenía que ir Entonces A principios de los 2000 SEGA Una compañía también de videojuegos Que traeremos en algunos capítulos seguro Gente, por favor Decidme que conocéis SEGA Por favor Es SEGA Hoy día también hace juegos Entonces ellos ya metieron El tema este del PAL 60 Que era Tener una televisión Normal y corriente De PAL europea Pero que ya podía mostrar 60 frames Entonces ya Por cierto Para que no tengáis que ir a buscarlo PAL Abreviatura de Face Alternate Line ¿Vale? Por si a alguien le interesa Entonces bueno Ya cuando llegó la 360 En el año 2005 A finales Digamos que Microsoft Ya lo tenía muy claro Que tenía que Digamos De alguna forma Traer versiones Que fueran a 60 arcios Porque ya La gente Los consumidores Lo demandaban Entonces fue curioso además Que mientras que la Xbox En 2005 Cuando salió a finales Ya tenía en sus juegos 60 arcios presentes Que además lo bueno de eso Es que si tu televisión No era compatible con eso Pues podías jugar a 50 ¿No? Pero es que cuando salió La Prey 3 En verano del 2007 Estos de Sony Durante tiempo Seguieron sus versiones PAL Las versiones europeas De los juegos Seguían a 50 arcios Con lo cual Estaban estropeando Seguían yendo lento El juego Y por esto mismo Hay en muchos sistemas O consolas antiguas Que la gente Prefiere jugar A los juegos japoneses O americanos Porque realmente Van a la velocidad A la que tienen que ir Correcto Que a todo esto Years of War A ver Yo no he jugado Ningún Years of War Pero Me ha dado así Unos vibes De Un juego En el que los enemigos Son robots Pero tipo Doom No Los enemigos son como Son lo llamado Locus Pero son como si fueran Una especie de Como extraterrestres O así Cada uno más feo Con más dientes Un clásico Pero sí Y todos armados Hasta los dientes Como se suele decir Un poco como el Doom Entonces Sí Pero tiene también Sus cosas O sea No es un juego Al final Que tengas que ir Todo el rato A saco Matando Sino que tiene Sus partes También de estrategia Te tienes que ocultar Para primero Digamos Despejar una zona No recuerdo Si en el 1 O en el 2 Hay una zona También En la que Tú estás de noche Y si sales Digamos De debajo De las farolas Te atacan Un montón De bichos Entonces de alguna forma Tienes que ir Pues siendo un poco Estratega A ver que Que luces Se pueden romper O disparar Para luego tú Ir avanzando Por el Por todo El escenario O sea más un Metal Gear Pero con extraterrestres Sería un Metal Gear Pero con un punto más De 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 acción Sí Es que el Metal Gear Sí que es verdad Que es bastante más Sigilo Todo el rato Sigilo Vete por detrás Sigilo Ahora claro Es que este juego Yo creo que Si lo juegas Sobre todo si juegas al 2 Estoy seguro Que me vas a decir Que sería uno de tus juegos favoritos Ahora es cuando Buah Ya me han encasillado Gente Ya me han encasillado Ahora es cuando Yo voy a hacer la pregunta No, no, no Porque hay gente Que no juega Ningún Gears of War Y luego se ponen a jugarlo Y al final te metes en la historia Porque al final Además sí que es cierto Que Digamos a nivel guión Esta Es como una película ¿No? O sea al final Gears of War 2 12 de octubre Del 10 De 2010 Si yo creo que puede ser De hecho capaz Que está en Game Pass De hecho está en Game Pass Está en Game Pass Gente Jugad al Gears of War 2 Si, si, si No Es que el 1 fue muy bueno El 2 fue mejor El 3 incluso algo mejor Y luego sí que es cierto Que los del Xbox One Que son el 4 y el 5 Pues han bajado un poquito Y luego también hubo uno Que se llama Last Judgment Que es una entrega intermedia Que bueno No está mal Pero no llega Al nivel de los 3 primero Y bueno La verdad que El legado en la industria Como tal O el impacto Bueno ya te digo Ya con ver el trailer Habéis visto que Espectacular Y durante mucho tiempo Pues fue digamos El caballo de batalla Y el juego O la La Killer Up Que se llama ¿No? Por la que Microsoft Pues era capaz De vender muchas consolas Hasta tal punto De pelearle a A Sony con Playstation 3 De hecho A parte de ser Que el Gears of War El 1 este El original Está disponible para PC Sí Os voy a disparar Los requisitos Porque somos mucho De requisitos aquí Un procesador de Intel A 2 con 4 gigahercios O uno de MDA 2 Un giga de RAM Windows XP O Vista Y una GeForce 6600 O superior O una ATI De la serie 700 X700 DirectX 9.0 Y 12 giguitas De almacenamiento De coña Nada De coña Y se ve increíble Y se ve de locos Sí Y luego además Este juego también Sí que es cierto Que yo así Por el recuerdo que tengo Fue igual uno de los primeros juegos Digamos que De alguna forma Alabar la figura del creador Porque este juego El máximo Yo creo que de los máximos responsables Es un tal Cliff Bleszinski Que este chico Yo creo que En esta época Tendría Igual tenía 31 32 años Y era increíble Que una persona Digamos tan joven Hiciera un juego Tan importante Y es que Epic Él había trabajado En Epic y Mega Games Desde yo creo que A los 19 años A día de día Es un poco más común Encontrar desarrolladores únicos Y sobre todo jóvenes Que hacen Hacen cosas muy nuevas Pero claro Por aquel entonces Programar un videojuego XD No estaba la industria Tan abierta Como lo está ahora Sí, sí Y pues ya creo que Ya te digo que Yo desde aquí lanzo La recomendación Para todos nuestros oyentes De que juegue Todo el mundo a jugar shooters A la Gears of War Y sí Porque no Ya te digo No es tan inmediato Como te lo puedes Como te lo puedes estar pensando Pues muchísimas gracias Por traernos la recomendación De hoy El Gears of War Que si no me equivoco Lo podéis encontrar Perdón, antes de terminar Tenemos que ver Esta imagen Del tipo del que estaba hablando Ojo al dato Clip Blesinski Aquí con todos vosotros Aquí con todos ustedes Gracias Sí, sí No hay un problema Que la década que más solemos tocar Son los años 90 Pero eso ya es por cuando nacimos Entonces pues igual estamos a veces Un poco encasillados Pero bueno Intentamos ya te digo Traer cosas nuevas Y para que no sea siempre lo mismo Te esperamos en próximas ediciones De la sección de retro De Gaming Room Sergio, muchas gracias Muchas gracias Ahora sí, hombre Ahora sí